Hoy vamos a subir un videito, pero jugando bebe ¿Cuál? ¿Cuál jugamos? ¿Cuál? Con Mauricio, su tablecita de nena No, dejame jugar a mí Yo, yo instalele esto Mira, si está inst... mira ¿La ves? ¡Ey! No, wey ¿Un tacheto? Palate ese video Cualquiera quiera Ver este video Palate ese video No, está bien, mira ¿La ves? Está moviéndose Oh, no, chicos Yo los quiero Los hago Pero miren esto Quiero que vean esta miércoles Mira, yo le pregunté Y él me dijo que jugó por dos años a Brad Star ¡Dos años! Pero es imposible que porque Si yo hubiera jugado dos años Yo hubiera... Yo hubiera tenido a todos Perdón Es que estoy jugando con una pistola Arre Arre ¡Dámelo, oye! ¿Por qué me lo quitaste? Está cargando, está cargando Carga Hijo de su mamá Soy nubi de tu puta madre Si hablas mala palabra No te van a poner Bueno, entonces Por favor, denme like Tenemos a esta, mira Me voy a la mierda Yo ya tengo... Yo ya tengo... No me estoy donde dice Pan Bibi No Musti Genio Cross Y león Y tí Nos falta él Tí Tí Cuatro mil copas ¿Qué es lo que se hace? ¿Ya fue de qué? Ya vamos a llegar a cuatro mil copas Miren Después de esto Oh my goodness Tí 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 Vamos a jugar una Vamos a jugar una Y jugamos un colo Por una chula Chula A ver Necesito que Que le doy like para conseguir cofes Y que No, 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 no Leila es para tener más dinero y para conseguir a nivel 8 Leila es para conseguir a nivel 8 y mostrarle nuestros cubis Él tenía como 180 cubis Ahora solo tiene como... ¿cuántos tiene? 4 cubis Hoy me regaló 3, se me murió 1 Por favor, sientan la suma por mí No sientan la suma por él Y chicos, y tenemos otra serie de los cubis y los juegos ¿Cómo se llaman los cubis? Cubis ¿Cómo tiene el nombre que men? Uy, ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro Disparate ¡Viene otro! ¡No! ¡No! Yo también quiero men No sé por qué soy maldito ¡Gapé toca a mí! ¿Cómo yo jugar con un amigo? ¡Ah! Falta internet Carajo Carajo No sé por qué digo yo, porque es un carajo Sí, pero... En acción, me la ves matado ¡No! ¡No! ¡Perdimos dos copos en acción! Pero no están amando Ah, tú, ah, te toca a ti No están amando Él se llama Mauricio, se está grabando, mira Pero esta que graba La que graba Tú, está grabando A ver, ¿Dónde es Iván? ¿Invita a alguien? No, ¿por qué no te quedas? Vamos a elegir uno que sea cheto Que no te toca Yo no sé, no es como el cheto Eso no es como Esta mirita es a Franca Este es mejor Es a Spina Es a Spina, me cae mal ¿De Spina? Es a Spina, me cae mal ¿Vas a ver cuánto hace nadie? Lo hubiera descogido el pajarraco que está más güey Me encanta ese Pues no, no tengo Ya estamos en la casa de Mauricio que es recante Mira, jugá, yo voy a vigilar No tienes eso No tienes eso Fíjate ahí Fíjalo ¿Cómo se escapó? Yo no aguardo, yo te entiré Es ahí como paciencia Esto la bomba es y por las ru» Con la tabla de Power A ver ¿No te enamoré? ¡Ajá! 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 Luzuda Ejá! ¡Suscríbete! 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 ¡Galamos, Papa! ¡Bueno, perdí su alma! Bueno, eso es todo por hoy. ¡Chao, amigos! ¡Los amo! ¡Los quiero! ¡Sean respetuosos! ¡Chao!